Pero además es una canción de profundo, me niego a etiquetar a esta canción como una mera canción de protesta. Esta canción tiene la profundidad de la canción que habla del pueblo. Esta canción representa a mi gente, entonces esta canción de ninguna manera puede ser sometida y si sin embargo es amada y si en un caso es prohibida, nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y poetas del mundo. Tema la historia de mi vida. Gracias, profesor. Gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas veces me mataron. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas veces me mataron. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. ¡Qué muerte de la guerra! Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que volveré en la guerra Tantas veces me mataron, tantas resucitarás Cuantas noches pasarán desesperando Y a la hora de la ufra Y de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la cigarra Igual que sobreviviente Que vuelve la guerra Que vuelve la guerra Aguanta Aguanta Tantas veces me mataron, tantas resucitadas